Los servicios jurídicos de Comisiones Obreras están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el consejero de Gobernación y presidente del Consejo de Administración de Angevicesa, Jacob Achuel, por un posible delito de coacciones y vulneración de la Ley de Libertad Sindical. El consejero ha abierto un expediente al presidente del Comité de Empresa, acusándolo de filtrar a un medio de comunicación digital información relativa a la cobertura de una plaza en la empresa. Según fuentes de Comisiones Obreras, los hechos imputados son falsos, pero aunque fueran ciertos, esta acusación resulta inadmisible en un país democrático y su única finalidad es amedrentar a los delegados sindicales para evitar que sigan denunciando las tropelías que se cometen en esta empresa municipal. Pues vamos a estudiar si ese expediente que no tiene sentido abierto a este compañero es motivo de una coacción, un amedrentamiento contra los miembros del Comité. Entendemos que es una barbaridad que se pueda acusar a un miembro del Comité, primero por algo que no tienen pruebas para acusarlo y segundo por algo que aunque fuera y lo hubiera hecho el propio presidente del Comité, el motivo es una información laboral que es totalmente pública. Emilio Postigo, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ha asegurado que están dispuestos a dialogar, pero que si no se retira el expediente el sindicato no dudará en tomar las medidas legales necesarias para que se acabe con esta situación. Que estamos dispuestos a hablar, pero vamos, lo que sí pedimos desde ahora mismo es que se le retire ese expediente, porque si ese expediente sigue para adelante nosotros también vamos a seguir para adelante y vamos a utilizar todos los medios democráticos y legales que podamos para defender algo que nos parece una barbaridad. Postigo afirma que ya han recibido respuesta por parte de la empresa, que también está abierta a la negociación. Bueno, ya he tenido una llamada telefónica del gerente donde está dispuesto que a partir del jueves empecemos a hablar y buscar soluciones a muchos conflictos que existen en la empresa y yo muy contento de que eso sea así y si es verdad que tiene voluntad de que se arreglen los problemas, nosotros pues ahí estamos para solucionarlos. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha expresado su satisfacción por la voluntad de la empresa de solucionar los problemas, pero ha asegurado también que defenderán hasta el final la ley de libertad sindical.